¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos tenemos en el video de la canción! ¡Soy por un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! ¡México! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias por su visita! ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias por haber venido! Amigos, tengo más de las primeras de todo. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Ajajajaja! ¡Gracias! ¡No contestarías, para nada, para nada. ¡Muchos ojos! ¡Un copio y la campagina! Maldita sabidita Cuanto año me has hecho Alimenta Un miedo no posee esta Desancio de la vida Te odio y desprendeo Grota de dos papás Te estoy hablando aquí A mi pecho de mi De un gran contín De un gran contín Lo pintas a mi De un gran contín Maldita sabidita ¿Qué importa donde pica? De un gran contín 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 Me estás oyendo, chupi Me estás oyendo Bueno, para nada Para nada Para nada Para nada Maldita sabandita Maldita coca ¿Qué contas con la pica? ¿Qué quieres ser? Aleluya Un rebejo en la grasa Desecho de la vida De un y de presión Rante los patas Estoy oyendo a ti Un picho Aún siento Parado contigo Se queda muy chiquito Muy chiquito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Este fuerte aplauso Para los Juanitos De aquí De aquí Vamos a sacarte Muchas gracias Por ¿No más? De aquí De aquí De aquí ¿Qué tal la idea?